Blue Report. El mundo desde México. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Blue Report. Recientemente se anunció que se reanudan las conversaciones entre palestinos israelíes y eso es una muy buena noticia, ya que habían estado suspendidas más de dos años por falta de acuerdos mínimos entre palestinos israelíes para sentarse en un problema que Bill Clinton lo denominó como el problema más conflictivo de todo el planeta Tierra. Cinco son los obstáculos que tienen que sortear para su consumo interno. El primero es el estatus jurídico político de Jerusalén, la tres veces milenaria capital, porque ambos quieren que sea su capital, tienen que llegar a acuerdos sobre eso. Segundo obstáculo para lograr la paz que tendrán que sortear es el retorno de los refugiados. En 1949 fueron 800 mil desplazados de territorio israelí, que hoy es de Israel. Sin embargo, hoy son 5 millones, constituyen un problema económico para ambas partes y un problema político para ambas partes y nadie quiere entrarle al toro, no hay acuerdo. Tres, el agua. El agua es el oro palestino porque es valiosísimo, ya que no hay. De tal manera que los afluentes del río Jordán que están en territorio palestino pero son controlados por israelíes no han llegado a un acuerdo sobre esa cuestión estratégica de quién controla el agua y cómo, porque es para ambos. Cuatro, tendrán que llegar a un acuerdo sobre la delimitación de la frontera que Palestina reivindica que sea hasta antes de 1967, Israel no lo acepta. Y cinco, la violencia. La violencia ha descarrilado todos los procesos de paz que ha habido. ¿Ustedes creen que en esta ocasión podrán? Para Blue Report. Sigrid Costanzo. Blue Report. El mundo desde México.